Bienvenidos a nuestra conferencia, una conferencia internacional organizada por el Instituto Transnacional y el Centro Havens Rights para Justicia Social. Mi nombre es Deepa Kumar, voy a ser la moderadora de esta sesión, soy profesora de estudios mediáticos en Rutgers University, soy activista y socialista durante muchas décadas y durante las últimas décadas he estado liderando nuestro sindicato de profesores de orientación de justicia social que junta demandas de clase con demandas de género y raza. Me gustaría agradecer a los traductores Lala, Isabel y Liz para hacer posible que más personas puedan participar en este panel. La primera sesión de este panel, de la conferencia, se llama Construir una nueva política para el siglo XXI. Estoy muy emocionada que el panel incluya un grupo brillante de personas y voy a introducir cada panelista en detalle antes de que hablen. Y por ahora solo quiero mencionar quiénes son y bienvenirlos a la discusión. Los panelistas son Brian Ashley, del Centro de Información y Desarrollo Alternativo. Desafortunadamente Brian Ashley no se siente bien hoy y no podrá participar, pero escribió un paper, una presentación con Daniel Chávez del Instituto Transnacional y Daniel va a presentar. Nuestros otros conferencistas incluyen Gar Alperovitz, del Colectivo Democracia, y Joel Rogers, asociado con el Centro Williams Rights. Antes de dar una introducción más completa, me gustaría revisar el formato de esta conversación. Cada panelista recibiría 20 minutos y después de eso vamos a tener 60 minutos para discusión, preguntas y demás. Pueden compartir sus preguntas durante la sesión a través del punto QIA. Y para los presentadores, de pronto pueden pensar sobre preguntas que ellos pueden tener mientras hablan nosotros conferencistas para así dialogar más y hacer que la conferencia sea realmente colaborativa. Con eso me gustaría presentar nuestros primeros panelistas. Daniel Chávez es un activista, investigador holandés y uruguayo. Es un investigador del Instituto Transnacional desde el 2005 y ha publicado ampliamente sobre las políticas emancipatorias y las políticas públicas, incluyendo como coeditor de varios libros, incluyendo La Nueva Izquierda en América Latina, Utopía Revivida, Repensar lo Público, Estado, Sociedad y Servicios Básicos en América Latina y Servicios Públicos de Agua y el COVID-19. El título de la presentación de Brian y Ashley es Nuevas Políticas para el Mundo Post-Coronavirus. Gracias a todos. Voy a estar compartiendo una presentación. Gracias. Como lo ha dicho Deepa, Brian no se siente muy bien hoy, entonces se va a unir durante el resto de la conferencia, entonces intentaré cubrir ambas partes, tanto la mía como la de Brian. Van a haber tres presentaciones conjuntas esta semana. Como organizadores, pues podemos dar un poco más de tiempo para estas presentaciones conjuntas. Entonces, esta presentación con Brian va a ser de alrededor de 30 minutos, quizás un poco menos. Lo que vamos a hacer, porque esta presentación fue creada junto con Brian, es delimitar algunas cuestiones y retos claves que progresistas, socialistas y demócratas se enfrentan en el mundo de hoy. Al abrir esta discusión, vamos a abarcar muchos temas que serán discutidos en más detalles por otros panelistas esta semana. La idea es que yo iba a dar una revisión en general de los conceptos de nuestro paper y Brian iba a usar la segunda mitad de nuestro tiempo para discutir algunos temas claves más en detalle. Sin embargo, pues intentaré cubrir ambas partes. Antes de empezar, quiero clarificar que la presentación va a estar estructurada en tres partes. La primera parte se refiere a un análisis general del contexto económico, político y social de lo que llamamos la nueva política. Empecemos explorando el significado y el alcance de la crisis actual, lo cual implica considerar la situación antes de que nos impactara el virus. Para entender la crisis actual y lo que pasa en, durante y después de la crisis económica, nos gusta esta cita de Ben Phillips, un pensador de Sudáfrica, investigador. Él dice que incluso las estructuras más rígidas pueden ser reestructuradas, pero como su forma depende del calor y de la dirección en la cual se aplica la presión. Entonces, vamos a explorar esto en lo que sigue de nuestra presentación. Primero, tenemos que tener en cuenta que la pandemia no es realmente una crisis nueva, sino que de hecho es la segunda crisis global en menos de una década. La crisis anterior empezó en 2007, pero realmente nunca se acabó. Y eso lo vemos ahora en el contexto de la pandemia, que tiene que ver con problemas que nunca se resolvieron realmente en la crisis que empezó en el 2007 y 2008. De hecho, cuando inició la pandemia, muchos países, tanto en el norte como en el sur, no se han recuperado todavía de la crisis económica y social de los años anteriores. Alrededor del mundo, en los años antes de la pandemia, ya habían amplias protestas sociales contra de las élites económicas y políticas. Después de que los gobiernos habían favorecido rescatar los bancos, las corporaciones, etc., en vez de priorizar las necesidades de la gente. Esta es una foto de los Estados Unidos, pero podríamos ver similares manifestaciones en todo el mundo, tanto en el norte como en el sur. En la región donde yo vivo y donde trabajo y donde soy activista, en Europa y particularmente en la periferia europea, muchos países han sido forzados a implementar programas de austeridad muy radicales dedicados a acortar servicios públicos a los más en condiciones de pobreza. Esta es una foto en Grecia. Ustedes pueden reconocer las banderas y la troika, la alianza compuesta por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el IMF, FMI, se han puesto en carga de ellos mismos realizar la política, no solo de Grecia, sino también Portugal y Grecia, en vez de los gobiernos elegidos por el pueblo. Más allá de la periferia europea, hay un sentimiento de desconfianza en las instituciones económicas y políticas. Esta nueva ola de descontento se ha pasado por todo el mundo. Ustedes pueden recordar las demostraciones de ese tiempo, de Occupy Wall Street en el 2011, los indignados españoles y también en Brasil, en Turquía y muchas movilizaciones sociales, algunas de ellas irrupciones, protestas contra el neoliberalismo en diferentes regiones del mundo. Muchos de estos levantamientos sociales de las décadas previas también incluían exigencias, demandas de reformas democráticas radicales y para deshacerse de regímenes autoritarios. Algunos, muchos de nosotros y nosotras estuvimos con mucha esperanza por la primavera árabe, pero lamentablemente no se materializaron esas esperanzas y resultaron en lo que podemos llamar un invierno árabe. Revisemos ahora los impactos económicos y sociales de la pandemia. Estas son algunas cifras que obtuvimos de un informe que fue publicado al fin del año pasado por una agencia de la ONU, la Conferencia de las Naciones Unidas del Comercio y Desarrollo, que es una de las agencias más progresivas del sistema de la ONU, y publicaron un informe para cuantificar los impactos de la pandemia. Y las cifras a las que se refieren ya están algunos meses y años después de los que fueron publicados, ya estaban desactualizadas. Se refirieron a un millón de muertes, pero ahora sabemos que las muertes confirmadas son muchos más. Una contracción de PIB se refiere a una cifra global, pero en algunos países del sur global la contracción ha sido mucho, mucho peor. Y también un gran número, más de 130 millones de personas que ahora viven en pobreza extrema en relación o como resultado de los problemas agravados por la pandemia o durante la pandemia. Este es el COVID al que se refiere el informe. Millones de trabajos ya se han perdido. Millones del sustento de personas están en riesgo. Y se estima, bueno, la idea es que Brian nos daría una mirada desde Sudáfrica, que es uno de los países donde uno puede ver todos los días las peores manifestaciones de esta crisis. En algunas maneras, la crisis no fue creada por la pandemia, pero la pandemia lo empeoró y aceleró una convergencia, lo que el informe llama una tormenta perfecta. Podemos ahora revisar algunas tendencias que parecen estar emergiendo en lugares bastante curiosos. Primero, podemos ver que algunos de nuestros amigos y aliados en las sindicatos y en las ONGs, las ONGs progresistas, están convencidas que el sustento y el retorno al viejo normal es poco probable. Y también que la crisis nos ofrece una oportunidad única para reescribir las reglas económicas de una vez por todas. Lo que vemos es que incluso los medios de comunicación masiva parecen compartir esta opinión. En marzo, el periódico británico The Guardian publicó un informe especial donde argumentaban que COVID-19 había recuperado el Estado y que la devastación económica había hecho que las ortodoxias económicas se invirtieran. A referencia al Estado o lo que The Guardian llama el gran gobierno, es importante. La idea es que Brian avanzaría el significado del Estado en la segunda parte de nuestra presentación, pero de pronto esto es algo que podemos dejar para las preguntas y respuestas después de la presentación. También vemos que incluso los medios más convencionales y sobre todo los que durante décadas defendieron las versiones de economías de libre mercado más radicales parecen estar de acuerdo con este cambio de perspectiva. En julio del año pasado, el economista abrió la perspectiva que los viejos paradigmas económicos que ellos defendieron durante tanto tiempo ya no se aplicaban y que había una necesidad de repensar la economía. No es claro lo que están pensando. Lo claro es que ya hemos escuchado esto antes, hace años, incluyendo entre nuestros amigos y camaradas que han argumentado que el neoliberalismo ha muerto. Más allá de los académicos y debates políticos sobre la supuesta muerte del neoliberalismo, vemos que el capitalismo está muy vivo y probablemente va a continuar así durante muchos años. Pero el neoliberalismo sí parece estar en crisis. La diferencia entre la crisis del 2007 y 2008 y la crisis actual es cuando la crisis financiera irrumpió, las medidas tomadas eran muy débiles y la prioridad era rescatar el capital. Ahora en 2020 hemos visto más fuertes acciones gubernamentales incluyendo un rechazo de las soluciones de mercado. Desafortunadamente las alternativas al neoliberalismo y las economías y políticas dominadas por el mercado no necesariamente van a ser progresistas o democráticas. nuestro amigo Daniel Rodrik y podemos llamarlo un economista progresista pero no es un izquierdista ni socialista pero lo que dice merece ser discutido porque puede ser parcialmente cierto cuando él dice que nadie debería esperar que la pandemia altere y mucho menos revierta las tendencias que eran evidentes antes de la crisis. Según Rodrik el neoliberalismo continuará su muerte lenta, los autócratas populistas se volverán más autoritarios y la izquierda seguirá luchando para diseñar un programa que atraiga una mayoría de votantes. Obviamente la resolución del debate alrededor de la supuesta muerte del neoliberalismo y de las economías de mercado dependerán de la evolución de los indicadores económicos en las secuelas de la pandemia. Hoy vemos algún optimismo cauteloso ya que la vacunación empieza a ser implementada pero todavía hay mucha incertidumbre sobre la salud de la economía mundial. Estamos viendo una recuperación B o estamos en un periodo extendido de estagnación secular. Podríamos tener una discusión sobre estas dos portadas del economista pero de pronto eso lo podemos dejar a las preguntas y respuestas. Después aparte de eso nuestro entendimiento es que no deberíamos esperar una salida espontánea del neoliberalismo y es muy probable que cuando se acabe la crisis haya un retorno a la austeridad y la facilitación generalizada del poder de las corporaciones y del capitalismo globalizado. Esto es particularmente así por el poder del capital financiero y no vemos un quiebre con la financiación de la economía mundial y de la emergencia de corporaciones de tecnología que dominan el sector de información. Primero veamos la raíz de la crisis. No vamos a ir en detalle porque va a haber otro panel sobre economía y estoy segura que ellos van a tratar estos temas. Primero debemos ser conscientes que muchos economistas están diciendo que la situación global de los indicadores económicos es mucho peor ahora de lo que fueron antes de que rompiera la crisis en 2007 y 2008. Por instancia, todos sabemos que Walden y otros economistas que han estado escribiendo sobre eso. Esto tiene que ver por un lado con la reconfiguración de las cadenas de provisión globales que han sido muy afectadas negativamente en todo el mundo, particularmente en países del sur global y esta disrupción en las cadenas globales es muy clara en el contexto de la pandemia por razones que ya conocemos. Otra razón se manifestó en el 2008 cuando la crisis económica financiera nos dio y ya no era posible solicitar préstamo para esta es otra portada del economista en el 2014 que muestra que la especulación ha estado en el corazón de muchas crisis económicas. Esto significa que la producción industrial se estanca o decline ya que se pone más atención en el sector financiero. Ahora podemos ver la segunda parte en nuestra presentación concentrada en alternativas al neoliberalismo y el autoritarismo. Añadimos autoritarismo porque como sabemos no solo los actores progresivos están interesados en eso y su papel en el sistema hegemónico. Primero lo importante es que hay que seguir organizado en un periodo donde hay quizás mucha identificación con las ideas socialistas con el estalinismo en paralelo con la debilidad de la solidaridad internacional. Esta es una foto de una demostración en Polonia pero podemos encontrar imágenes similares en otras partes del mundo. También vemos que el capitalismo global pone las clases trabajadores en competencia unas con otras respecto a los salarios las condiciones sociales y las condiciones ambientales. Si consideramos las fortalezas conciencia del tal proletariado en las economías industriales principales vemos muy pocos niveles de organizaciones altos niveles de represión altos niveles de cooptación y burocratización y un fracaso generalizado de organizar la clase trabajadora existente comúnmente referida como el precariado. Si consideramos la situación también vemos que esto es un problema que no solo afecta las economías y sociedades del sur porque el problema del precariado y la falta de un trabajo seguro digno es un problema en el norte global. Por supuesto también hay contratendencias podemos citar muchas donde vemos nuevas luchas y horizontes. Por ejemplo podemos hablar del movimiento de las muertes negras importan y van a ver algunas ponencias concentradas en eso. También podemos ver movilizaciones muy interesantes para un aborto legal seguro y derechos de mujeres en Polonia y Argentina por ejemplo o también la gran huelga de pequeños agricultores en la India pero la pregunta que estamos tratando en nuestro paper y la que surge después de la conferencia para el libro es cuál es la tendencia general de todas estas movilizaciones. Por supuesto todos estamos de acuerdo con Walden Velo y otros pensadores cuando ellos argumentan que necesitamos articulación de alternativas progresistas que incorporan al mismo tiempo el papel de inequidad el desarrollo desigual el clima y etc. El clima es cómo integrar todo eso y eso nos lleva a la tercera parte de la presentación que tiene que ver con la izquierda y la crisis vis a vis la emergencia de la derecha esto es importante porque en nuestro paper argumentamos que la izquierda tiene una tendencia de ver la crisis como algo que va a hacer el trabajo por ejemplo la izquierda espera que la crisis va a radicalizar las masas y los va a movilizar a acción militante pero sabemos de crisis previas que eso no siempre pasa y esto también demuestra en relación a la conversación en el sur de muchos al ambientalismo y la justicia climática como la imposibilidad de resolver la crisis climática sobre la base del capitalismo le da la esperanza a muchos de nosotros y nosotras de la conversación de mucha gente a las políticas anticapitalistas pero como iba Brian a elaborar en la segunda parte de esta presentación esta convergencia entre la izquierda y los movimientos ambientales una alianza verde y roja en muchos casos es muy problemática vamos a tener un panel el viernes que va a hablar de eso entonces me estoy acercando al fin de nuestra presentación algunos de nuestros amigos y amigas y camaradas como Jerome Ross como también Hillary Wainwright en su presentación de esta conferencia ha destacado la necesidad de una especie de socialismo de desastre para enfrentar la crisis esto se refiere a lo que podría ser el papel del Estado en el contexto de la crisis no voy a entrar en detalle porque vamos a tener un panel especial sobre el papel del Estado pero esta es una pregunta clave que tratamos en nuestro Cuiper debemos ser conscientes que la izquierda opera en contextos que cambian rápidamente con muchos posibles escenarios para hablar del significado de las alternativas de izquierda y socialismo democrático deberemos ser brutalmente honestos y sobrios al evaluar el estado de las luchas de clases en diversos lugares del mundo y el primer escenario que podríamos imaginarnos es la consolidación de la derecha extrema y un cambio hacia autoritarias hasta más políticas más autoritarias como las que ya vemos en todo el mundo esto es porque la extrema derecha ha demostrado ser muy inteligente y oportunista en aprovecharse del descontento social en muchos lugares alrededor del mundo hemos visto esta tendencia con la emergencia de gobiernos autoritarios que todos son no muy diferentes o pueden ser diferentes en las políticas que aplican pero que comparten un conjunto de valores y un desprecio por las reglas básicas de la economía y democracia liberal podemos hablar de Bolsonaro en Brasil de Víctor Orbán en Hungría de Rodrigo Duterte en Filipinas el partido de ley y justicia en Polonia pero desafortunadamente estos son pocos sobre algunos de los ejemplos porque hay muchas experiencias similares que han emergido en diferentes regiones del mundo en demasiados países del mundo vemos la emergencia de ideas autoritarias fascistas de derechas donde estos movimientos son fuertes el racismo la xenofobia la misoginia han abrumado un porcentaje de las poblaciones en todo el mundo en el vacío que han dejado los movimientos socialistas y de izquierda en muchos países incluyendo la región donde vivo en Europa muchos de los votantes de la derecha viene de gente que desde hace no hace mucho tiempo antes votaba para partidos políticos y socialistas el segundo escenario no voy a detallar porque no creemos que esto sea viable esto tiene que ver con el resurgimiento de socialdemocracia y economías neocayncianas estas políticas defendidas por mucha gente organizada alrededor del progresivo internacional no todos pero algunos nombres relacionados a eso pero como otros investigadores ya han argumentado la resucitación del estado de bienestar la exportación del estado de bienestar el retorno a socialdemocracia no es una opción para la mayoría de los países del sur el tercer escenario que es lo que todos y todas preferiríamos es la resurgencia de una izquierda radical y la última década supongo la que todos apoyarían entonces nos emociona la presentación de nuestros camaradas latinoamericanas y lo que ellos y ellas pueden decir sobre esto y estoy a punto de terminar lo que creemos es que esto implica enfrentarse muchas preguntas incómodas y difíciles por ejemplo ¿cómo creamos poder desde abajo? vemos que la izquierda ha ganado muchas elecciones en los últimos años incluyendo en países muy importantes pero en buena medida no ha podido usar el poder parlamentario para impulsar lo que llamamos reformas estructurales o no reformistas como lo vemos en el gobierno del PT en Brasil y en otros países de América Latina por ejemplo queremos analizar más en detalle lo que es el balance de los gobiernos de izquierda en países como Brasil Bolivia Ecuador Uruguay y demás pero van a ver otras presentaciones sobre eso en esta conferencia también queremos explicar las experiencias de hablar izquierda y caminar a la derecha como vemos ahora con el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua o el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela parece un cambio hacia políticas autoritarias casi que de derecha y se ha vuelto casi imposible hablar de este gobierno como un gobierno de izquierda ya estoy terminando también ¿cuál es el potencial emancipador de la participación de Unidos Podemos en el gobierno de España? vamos a escuchar de Juan Carlos Monedero en esta conferencia entonces para terminar debemos ser conscientes que la izquierda opera en contextos complejos y que cambian rápido para finalizar lo que argumentamos en el paper es que tenemos que abandonar las jerarquías de luchas esto es particularmente cierto en el contexto de la pandemia donde hemos visto como coronavirus puede afectar a los negros y a las comunidades minorías étnicas y como puede hacer más visible el papel de las mujeres en la economía del cuidado también debemos ver cómo la izquierda se prepara para operar en un nuevo normal donde las movilizaciones van a ser más difíciles y los tipos de organización previa va a ser casi imposible y también sobre cómo conectar nuestras luchas de izquierda con la necesidad urgente de responder a la crisis climática pero como les mencioné va a haber un panel sobre eso entonces voy a parar acá muchas gracias muchas gracias Daniel eso fue muy integral pero también muy deprimente entonces muchas gracias entonces ahora vamos a pasar a una región diferente del mundo a Gar Alperovitz un historiador economista político activista escritor y funcionario del gobierno fue el profesor Lionel R. Baumann de economía política en la Universidad de Maryland y fue investigador de caso de King's College de la Universidad de Cambridge el Instituto Político de Harvard el Instituto de Estudios de Políticas y un académico invitado de la institución Brookings también es presidente del Centro Nacional de Alternativas Económicas y de Seguridad el título de su presentación es una mancomunada pluralista y un sistema de sostenimiento de la comunidad gracias y primero quisiera recordarnos nuevamente y Eric es muy apropiado recordar su gran trabajo me alegro mucho que lo hubiera mencionado a comienzo voy a hablar primordialmente nuestra evaluación de lo que está pasando en los Estados Unidos y algunas de las implicaciones que pueden ser importantes para otros sistemas el primer juicio que tiene que hacerse es que la socialdemocrática y la política progresista en general ha dependido de un movimiento organizado laborista en Suecia llegó al 85% de la fuerza laboral y en muchos países socialdemocráticos están organizados sobre eso en los Estados Unidos casi que se han extinguido los sindicatos como una base institucional y como una base institucional de un diferente tipo de política por lo que quiero decir en el sector privado los sindicatos solo representan el 6% y nacionalmente es como el 11% pero eso incluye todos los empleados incluido el sector contra Suecia el 85% así que la base de la democracia social la respuesta al capitalismo por lo menos en Estados Unidos y posiblemente en otros países en la medida en que continúan estas tendencias por ejemplo en Bretaña y parte de Escandinavia es la pérdida de la capacidad institucional para ese modelo y eso abre peligros como hemos visto con el sistema de Trump y la derecha radical podemos decir mucho del periodo transicional pero lo que pide de la izquierda es cómo pensar de la transformación en nuestro juicio de un sistema político económico que pierde su base en los trabajadores ¿cuál van a ser las instituciones fundacionales que pueden construirse como se construyeron alguna vez los sindicatos durante un periodo de 30 a 40 años para dar contenido y poder fundacional a otro tipo de política y otro tipo de modelo de un sistema político económico así podemos entrar a la discusión pero hay otras diferencias pero hay otras diferencias en los Estados Unidos la escala que es muy importante voy a hablar un poquito más tarde Francia puede ser incorporada dentro de Texas Alemania es más pequeña que el estado de Montana California es la quinta economía más grande del mundo así que tenemos grandes problemas por la escala y volveré a esto ¿qué pasa cuando se pierde el movimiento laborista? hay muchos bajo ataque y bajo el ataque de tecnología y de política en el Democracy Collaborative y en experimentos en muchas partes del país acá sobre todo saben del trabajo en Cleveland y en Preston Inglaterra pero hemos ido a otros lados es la reconstrucción de las fundaciones institucionales dentro del concepto y paradigma de comunidades locales geográficas la más importante siendo en Cleveland donde hay un sistema avanzado de 600 empleados con instituciones de propiedad de la comunidad trabajando desde abajo y similarmente en Preston en Inglaterra pero empezando con el paradigma de la comunidad como una base reconstructiva de largo plazo institucionalmente para política transformativa que es que su agenda es tanto político como institucional voy a hablar un poco sobre ese tema es una reestructuración radical en algún momento involucraba al pensamiento anarquista pero la idea de reconstruir la comunidad es no inclusiva no es simplemente el trabajo y no es por raza ni por género ni por edad sino que trae toda la gente dentro de un círculo geográfico como parte de la base política de la próxima transformación como principio hemos visto algunos desarrollos de este tipo en formas económicas ustedes conocen el trabajo de Cleveland donde tenemos 600 personas en compañías comunitarias con excrementos en los años 20 con otro paradigma y la fundación no solo de reconstrucción económica en la medida en que cae el movimiento laboral sino también como la base institucional para la política es una manera diferente interesante de ver este tema puede aplicarse a otros países o de pronto no puede aplicarse a parte de los estados sin encender aterrar pero en otros países la recreación de comunidades e instituciones comunitarias es un bloque crítico para esta transformación puedo seguir para describir algunos de los ejemplos y en muchas partes de Estados Unidos e Inglaterra que están construyendo en esta dirección transformando bancos para volverlos públicos socializándolos a un nivel local primero como una precondición para hacer esto a nivel regional o nacional y crear propiedad comunitaria vida y comisos de tierra o de vecindario en la práctica y en la práctica de algunos de los elementos de un sistema de propiedad comunal no solo de los trabajadores sino también en áreas como salud educación y todos los elementos de servicios públicos desde abajo no solo como una experiencia local de otros sistemas sino como algo práctico y pragmático sino también como una base para un nuevo poder organizador y una base organizadora en la media en que los sindicatos siguen disminuyendo como una base para una política social democrática es una manera inusual de pensarlo un poco radical pero nosotros tenemos que tomarlo en cuenta porque la base laboral de la la política social demócrata ha bajado al 6% de la fuerza laboral el 11% si no incluye el sector público y sigue disminuyendo así que le pongo esta discusión para discusión cómo podemos construir el próximo sistema un sistema democrático socialista en la ausencia de la fuerza de los sindicatos creemos que hay una manera de hacerlo y va a tomar el mismo tiempo que creó que se necesitó para crear los sindicatos pero también avanzar una política y un programa político para cambio sistémico así que no digo que retrocedemos de temas sistémicos va a haber oportunidades hubo una recesión la gran crisis y nacionalizó algunos el gobierno nacionalizó bancos y el sistema financiero como un todo estuvo bajo control del gobierno estamos debilitando las restricciones sobre el sistema financiero y podemos esperar otras crisis financieras que pueden seguir en el tiempo y que van a hacer surgir este tipo de preguntas mientras que al mismo tiempo hay una base de abajo para arriba que puede ir madurando con el tiempo si quieren jugar este juego los elementos que hay que poner sobre la mesa son trabajos de 20 o 30 años para construir una nueva política una nueva visión y un nuevo entendimiento de lo que puede pasar de abajo hacia arriba pero en la medida que hay crisis y arriba hacia abajo hay otras dos cosas que deben decirse sobre los Estados Unidos que pueden o no aplicar a algunos otros países pero que son muy relevantes acá uno de los problemas es de escala la escala continental es de 3.000 millas diagonalmente del noreste al suroccidente es un sistema enorme continental y la pregunta es finalmente cómo puede tener una democracia participativa en un sistema que tiene un alcance de 3.000 millas es un sistema en el cual entonces las corporaciones pueden dividir a los trabajadores porque se pueden mover alrededor del continente pero la pregunta es que la descentralización regional finalmente debe ser la única respuesta para ese reto la región de California se vuelve importante y una economía más y más democráticamente controlada y lo mismo con Inglaterra no Inglaterra pero la escala todavía es un problema quizás otros países no tendrán este mismo problema lo otro es la gran división racial de blancos negros y hispánicos y cómo pueden encontrar un punto en común mientras que tratan de dividirlos eso es otra pregunta que debe tenerse cuenta y consideramos que el paradigma para reconstruir comunidades es buscar intereses comunes que deben ser fortalecidos con el tiempo nuevamente en el contexto de un movimiento de trabajadores que está casi destruido y que muchos creen que no puede ser construido como el modelo anterior por otra parte los intereses comunitarios que se construyen desde abajo pueden construirse como alianzas trabajé en Youngstown de acero trabajadores de acero blancos trataron de tomarse las fábricas vieron una manera de guardar sus trabajos esa posibilidad de acciones pragmáticas en los Estados Unidos están muy abiertos hoy en día sobre todo si los progresistas socialistas se mueven en esa dirección entonces quiero plantear la posibilidad de una reconstrucción evolucionaria como la base fundacional de cambio político ¿qué quiere decir eso? creer simultáneamente de abajo hacia arriba nuevas fases institucionales que representan tanto el poder y el comienzo de paradigmas basados en la comunidad para el sistema más grande segundo alianzas de la comunidad blancos negros e hispánicos en los Estados Unidos y en tercer lugar una pregunta que surge en un país tan grande ¿cómo empezar a pensar en descentralización en un país tan grande? se necesita una descentralización regional todo eso son estrategias de largo plazo y desarrollos de largo plazo algo como lo que pasó con la democracia social década por década construir desde abajo entender que la meta es de lograr un cambio sistémico a todos niveles y en segundo lugar en la medida que el imperio disminuye porque lo están retando no esperamos una utopia también esperamos violencia continua y la subida de gente como el señor Trump y sus aliados muy probablemente habrá un periodo con muchos retos pero la pregunta es cómo podemos hacer una política pero además desarrollar una visión sistémica que nos lleva más allá de los modelos tradicionales de democracia social y de socialismo del Estado y otro modelo que sea inclusivo de comunidades de todo tipo pero también buscar poder de abajo hacia arriba con reestructuración de la comunidad esto es una visión más amplia de lo que estamos tratando de hacer y hemos encontrado unas oportunidades donde la gente ve eso en comunidades como algo que es posible con sus maneras de organizar que parecen prácticas y empezar a pensar qué puede hacer para la política nacional un amigo mío dice es que uno tiene que dedicarle décadas a esto es un proceso largo de reconstrucción con una reconstrucción y una transformación hacia un socialismo democrático construido sobre una reestructuración comunitaria cuando va disminuyendo decayendo el movimiento de los trabajadores lo voy a dejar ahí como para abrir la discusión de lo que hablamos reconstrucción evolucionario hacia una visión pluralista de una mancomunidad muchas gracias ahora vamos a pasar la presentación de George Rogers que va a discutir esta sección es profesor de Chomsky de Derecho a Ciencias Políticas Asuntos Políticos y Sociología en la Universidad de Wisconsin Madison ha liderado varias ONGs progresistas incluyendo el New Party que ahora se llama el Partido de Familias Trabajadores Family Working Parties también asesorado a ERN la Alianza Polo que se llama Blue Green Alliance Emerald Cities Collaborative State Innovation Exchange y muchas otras iniciativas Joel va a concluir este panel y luego iniciaremos la sección de preguntas y respuestas también habían preguntas si estas sesiones se están grabando efectivamente si estamos grabando todas las sesiones listo muchas gracias Deepa y a los y las organizadoras de esta conferencia por medio del centro de Haven's Right y a Patrick a Pete a todos y todas quienes iniciaron esta conferencia y muchas gracias por conmemorar a Leo a Eric Eric fue amigo muy cercano pero Leo también y quiero mantener mis comentarios breves lo más breve posibles creo que lo que presentó Gar y Daniel fueron excelentes estoy de acuerdo con los comentarios de Daniel y con las soluciones propuestas por Gar entonces voy a agregar algunos comentarios la pregunta esencial de Daniel es cómo realmente se construye el poder desde abajo cuál es la base y cómo por medio de ese poder que se crea desde abajo nos imponemos o nos introducimos a las plataformas electorales y formas electorales del socialismo y con respecto a la presentación de Gar creo que no es cierto solamente de Estados Unidos sino que en general hay presión de todas partes del mundo de fragmentación hay una fragmentación de políticas nacionales hay un incremento en el regionalismo pero a ver permítanme decir lo siguiente para la audiencia general y invito a Daniel y a Gar que por favor respondan este punto pero repito quiero mantener esto muy breve porque me interesa la discusión en general creo que aunque las cosas estén terribles en la actual coyuntura y bueno reconozcamos que posiblemente van a empeorar creo que van a empeorar antes de que mejoren para esta discusión sería sabio considerar o que nosotros reflexionemos que tenemos bastante viento en nuestras espaldas es decir bastante impulso hemos hablado sobre los efectos del neoliberalismo el imperialismo desde Reagan 40 años o desde los 70s con el Monerando de Powell pero bueno digamos que en los últimos 50-60 años de neoliberalismo y lo que se ha propuesto de cómo construir una sociedad ha sido totalmente corrupta moralmente pero ahora creo que hemos llegado a un momento clave es un momento de repensar cómo construir las sociedades en el mundo creo que en general las políticas de la izquierda deberían relacionarse inteligentemente a nivel nacional bueno Keynes lo llamaba autosuficiencia no invadiendo otros países por supuesto no dependiendo de otros países otras regiones o sea no estoy promoviendo la idea de un nacionalismo una autocracia pero creo que dentro de los territorios nacionales deberíamos tener una autosuficiencia general de poder reproducir la sociedad no queremos un Weltmach es decir no queremos un capitalismo global queremos algo que se asemeja más a un regionalismo planeado o una planeación regional más bien como Carl Polanyi mencionó en sus textos digamos que quienes están de nuestro lado espero que personas puedan pensar no solo en cómo construir una mejor sociedad sino especialmente cómo construir una sociedad funcional seria y considerar que construirla debido a la crisis en la que hemos estado es muy difícil supremamente difícil no es solo el optimismo de la voluntad y el pesimismo del intelecto Gramsci no le gustaba esa línea como Leo me explicó hace unos años la perspectiva de Gramsci es no caernos en el pesimismo o el optimismo sino armarnos de una paciencia militante como una creencia secular es decir que cuando nos unimos nos podemos transformar construir si nos unimos podemos transformarnos en lo que queramos en lo que queramos ser es una perspectiva humanista pero bueno devolvámonos al tema desde la izquierda la tecnología nos está ayudando ya sabemos mucho más sobre nuestro mundo conocemos más como mejor cómo funciona el mundo y bueno también o sea voy a llamar todo eso tecnología tecnología continúa en su avance quizás no está avanzando al ritmo que queramos y por supuesto que la distribución de los frutos de la tecnología son extremadamente desiguales pero voy a sugerir una posibilidad y es el de la universalización de estos frutos que todos y todas en este planeta tengan acceso a los recursos para desarrollarse como seres humanos acorde a sus deseos creo que el futuro es más brillante para un socialismo democrático un liberalismo democrático llámenlo lo que quieran no estoy pensando en un socialismo ortodoxo creo que estoy de acuerdo con quienes han hablado antes de mí con respecto a los límites de esas izquierdas creo que bueno entonces la tecnología es un punto a favor posiblemente de nuestro lado segundo punto el mundo ahora la población del mundo está más educada que en cualquier punto de la historia individuos que pueden escribir leer comunicarse entre sí o sea yo no soy un experto en el internet ni un freak del internet pero pensamos por ejemplo en las interpretaciones simultáneas que nos permiten hablar a través de regiones y estamos hablando intercambiando ideas lecciones experiencias a un ritmo mucho más rápido que en cualquier momento en los últimos 50 años o en la historia cuando pensamos en la concepción de Estados Unidos como una de una nación blanca cristiana o otras personas que pintan la imagen de un medio oriente fundamentalista creo que es yo creo que hay un crecimiento en el secularismo hay más potencial ahora para cumplir un no estoy tratando de hablar como Steve Pinker estoy hablando como un Max Roser más bien el mundo está en una mejor posición de como estábamos hace unos años pero no nos deberíamos olvidar que también estamos en una situación muy difícil otra cosa otro punto creo que entendemos cada vez más sistemas políticos económicos sistemas organizados en su totalidad una diversidad de formas y bueno sistemas de centralización de coordinación y eso ha tenido impactos o sea manifestado en el en diseños de tecnología en creo que el libro hay un libro que se llama Completing Evolution completando la evolución y dice que ahora en este momento nos podemos relacionar los unos a los otros con más fluidez pero creo que en el pasado o que creo que algunos no reconocen la importancia de tomar esta oportunidad tenemos una base económica ambiental social que tenemos que considerar a la hora de proponer estas alternativas y creo que bueno cada vez la población urbana es más grande en los próximos 20 30 años tendremos una población urbana del 80% posiblemente y eso nos informa dónde posiblemente podemos iniciar a hacer la política que por ejemplo Gar menciona con una base verdadera de personas para optimizar la distribución de riquezas de servicios públicos bajo un control democrático y mejorar la vida para muchas personas por supuesto hay hay política que viene y va entre lo que hacemos en las políticas urbanas no sólo me refiero a las ciudades sino a las regiones urbanas las periferias etcétera y la relación entre la ciudad y sus y las regiones que lo rodean pero en estas regiones se produce un montón de riqueza una concentración de riqueza y esa riqueza hasta ahora ha materializado una unas condiciones de vida que han sido notablemente mejores creo que la izquierda debe prestarle mucha atención a esa urbanización creo que algo que surge con frecuencia en la izquierda y que bueno quizás a mí no me preocupa tanto como a otros es el crisis climática obvio me preocupa no podemos destruir la esfera biológica pero creo que y bueno aquí repito que las ciudades van a jugar un papel muy importante la biodiversidad puede volver el ambiente es muy resiliente si producimos energía limpia si creamos la infraestructura para 50 terawatts que es la cantidad básica que demanda nuestra población lo cual creo que podemos hacer por supuesto la tecnología no se ha implementado hasta ahora pero si desarrollamos esa capacidad y si el resto del medio ambiente se puede preservar restaurar y ser utilizado de una manera más cariñosa más amorosa si si las parques nacionales y las tierras los parques pueden utilizarse para un fin público para el público creo que si consideramos todo eso tenemos suficiente una base suficientemente fundamentada para tener esperanza claro no es una esperanza abrumadora pero existe y la tenemos que reconocer este sistema actual está en un punto bajo en su creabilidad en su legitimidad pero tenemos los elementos para construir un mejor mundo y voy a dejarlo ahí empecemos la discusión muchas gracias yo y a todos los presentadores que iniciaron esta gran conferencia ya tenemos varias preguntas en la sección de respuestas y preguntas y respuestas le recuerdo a la audiencia que por favor no utilicen en el chat para las preguntas sino la sección de preguntas y respuestas pero entonces abramos este espacio de discusión vamos a empezar con algunos de los comentarios y preguntas que nos han llegado y después le pasamos la palabra a los panelistas otra vez entonces por favor mantengan su video prendido pueden alzar la mano o poner su nombre en el chat y yo los llamaré entonces presentadores audiencia por favor preguntas de wainwright y bueno si ven en el gallery view por favor nos encantaría escucharlos escucharlas y si quieren hablar después por supuesto bienvenidos bienvenidas y yo los llamaré en cuanto vean sus nombres entonces empecemos con las preguntas en el chat creo que las tenemos 53 minutos entonces tenemos varias preguntas hasta ahorita todo parece muy manejable podemos contestarlas y después le pasamos la palabra a los presentadores creo que la primera pregunta es para Daniel puedes por favor elaborar las posibilidades y las limitaciones del neokeynsianismo en el paso a un socialismo democrático posiblemente con el ejemplo del nuevo trato verde si muchas gracias por esta pregunta creo que a Brian le hubiera encantado contestarla porque hemos intercambiado ideas para nuestro libro y él ha preparado muchas notas fascinantes sobre esta pregunta voy a clarificar que no estamos en contra de reformas sociodemocráticas diríamos que ese tipo de reformas son mucho mejores que cualquier tipo de política que vemos hoy en este neoliberalismo en diversas partes del mundo entonces no es cuestión de principio es cuestión de que tan lejos podemos llegar en esas reformas y si son viables hoy a ver mi respuesta rápida es que aunque quisiéramos sociodemocracia y bueno aclaremos no queremos sociodemocracia queremos algo que vaya más allá algo anticapitalista creemos que la sociodemocracia aún así no es viable hoy hoy por hoy podríamos expandir las políticas sociales en por ejemplo Europa pero no esa opción no es posible para una mayoría de países en el sur global por eso en mi presentación me referí a el libro de este economista que ha presentado cifras sobre lo que hizo la base material que hizo posible el nacimiento de unas economías en Asia fuertes lo que han llamado el tigre asiático los derechos que tenemos hoy tan imperfectos como quizás sean son el producto de luchas los sindicatos que lucharon por la sociodemocracia ahora están enfrentando problemas aún más graves no no por ejemplo incluir exigencias demandas peticiones que son vistas como sociodemocráticas o progresistas la sociodemocracia surgió en el contexto de la guerra fría hoy por supuesto el bloque soviético no existe y la china no propone otro tipo de paradigma china es un país capitalista es un problema pero también vemos proyectos problemas subjetivos y esto es algo que vimos con el libro del New Haven Center para las izquierdas latinoamericanas mi capítulo por ejemplo hablo de las políticas radicales para los municipios creo que lo que escribí es que podemos por medio de esta política imaginar una política radicalmente democrática las mismas tipas que el mismo tipo de política que surgió digamos en el foro de San Pablo luego se ha transformado totalmente vemos ONGs hegemónicas hablando de por ejemplo la los presupuestos participativos pero en una forma completamente neoliberalizada otro ejemplo es propuestas que han sacado partidos de izquierda que luego han sido tergivizadas en el PT de Brasil muchos que estaban en posiciones del gobierno creían que había un límite unos límites a los que podían llegar vamos a ver de muchos compañeros compañeras de América Latina y los problemas de las izquierdas en el gobierno tenemos que considerar las condiciones objetivas pero también tenemos que considerar las limitaciones subjetivas y con respecto al nuevo trato verde al Green New Deal por supuesto que no estamos en contra del nuevo trato verde pero algunos y algunas de nosotros piensan que es una propuesta bastante proveniente del norte global y que tenemos que tener perspectivas diversas también creemos que es un que está un poco vacío el término es decir tenemos un término hermoso pero los contenidos son algunas veces vacíos o varían y bueno tenemos que radicalizar ese contenido y Joel se refirió a esto con respecto a la energía no es un problema de la tecnología la tecnología para la transición energética y una respuesta radical al cambio climático ha existido ya es un problema de economía y de política muchos de nuestros compañeros y compañeras han dicho que el nuevo trato verde es por ejemplo tener más cooperativas de energía y bueno a todos y a todas nos encantan las cooperativas pero no pueden ser una solución a la crisis energética o a la crisis o a la emergencia climática porque para realmente enfrentar la crisis climática necesitamos una inversión pública enorme enorme y bueno eso será el enfoque de otra presentación en esta conferencia entonces lo dejo un segundo Deepa me gustaría no quiero excluir la discusión de políticas nacionales y Gar me puede corregir si está en desacuerdo pero creo que la izquierda debería por supuesto retomar reapropiarse del estado nación pero creo que tenemos que reconocer que el estado nación no puede ser o sea que hay luchas más allá de esa creo que que caen por fuera de ese tema por ejemplo tomemos el ejemplo de las divisiones de responsabilidades entre direcciones interregionales o subregionales queremos que hayan que haya una plataforma política nacional que sea accesible a todos y todas los ciudadanos pero si hay municipios o regiones que quieren ir más allá de ese nivel básico de garantías entonces por supuesto y que hayan un nivel robusto de financiación para esos experimentos que quieren ir más allá de ese nivel básico hay por ejemplo teorías que los países las economías pueden pedir prestado los fondos que quieran teorías monetarias que promueven ese pensamiento pero por supuesto hay países que no controlan su propia moneda creo que Gar quiere responder a Daniel y Joel pero por ahora tengo una pregunta de Maya ¿cuál creen que es la relación entre descentralización y los monopolios tecnológicos para el socialismo son ya internacionales participan en las economías planeadas pero posiblemente pueden ser herramientas o una base para un movimiento laboral bueno estas son preguntas muy serias y quiero recordarle a todos y todas que los grandes bancos las grandes empresas fueron hechas públicas por o sea en parte o hubieron ejemplos de una propiedad regional o sea lo que vimos es que si hubieron unas respuestas diferentes durante la gran recesión del 2008 entonces no eliminaría la posibilidad y de hecho la probabilidad de estos experimentos en momentos de crisis por supuesto a la vez tenemos que entender que cada crisis es diferente y tenemos que estar preparada para lo que surja creo que entre los puntos muy muy útiles de esta discusión es que el poder institucional como se relacionan a los sindicatos como base de las luchas populares si no tenemos una nueva base para las nuevas políticas tendríamos problemas tenemos que reconstruir desde los barrios desde es decir que tenemos que tener una nueva discusión sobre las nuevas bases institucionales para las luchas largoplacistas creo con frecuencia le digo en otras conferencias si quieren jugar el juego de construir instituciones y políticas en el abstracto tenemos que por supuesto dedicarnos dos o tres décadas de nuestras vidas a este trabajo porque son sistemas extremadamente inculcados y potentes y potentes por ejemplo en Estados Unidos ejemplos de construcción municipal o comunitaria han se han enfrentado con estas preguntas se han preguntado cómo podemos construir unas nuevas políticas desde estos niveles de gobierno entonces deberíamos aprender de estas experiencias ahora voy a introducir a Hillary Wainwright es una de las panelistas en nuestra conferencia Hillary si quiero conectar lo que hizo Gar a lo que dijo Jolie Daniel quiero específicamente hablar de la agencia la agencia en una democracia productiva este término de democracia productiva lo he aprendido de Joel hace un buen tiempo Joel vos te referiste a las democracias productivas la mencionaste pero no elaboraste sobre este concepto y creo que es supremamente útil para demostrar todos los componentes en una alianza que pueden funcionar como una base para un nuevo tipo de izquierdas estoy de acuerdo que en Estados Unidos los sindicatos están muy débiles pero en el Reino Unido en Gran Bretaña vemos más diversidad entonces en cualquier localidad en cualquier territorio tiene que existir estas alianzas para una democracia productiva puede incluir a un nivel comunitario esta producción de riquezas pero creo que lo que estamos viendo es una pregunta empírica que tan lejos en la experiencia de la pandemia como hemos concebido de la riqueza social comparada con una riqueza del mercado por supuesto en el Reino Unido y en otros países están tratando de reimponer el mercado desesperadamente pero hay una pregunta y es cómo vivir dignamente en un contexto donde la riqueza social es un imperativo no quiero exagerar pero creo que ese concepto de democracia productiva puede guiarnos en una buena dirección por ejemplo hemos visto ejemplos de sindicatos de la industria aeronáutica que ha sido puesta a trabajar para la construcción de ventiladores de respiradores y también hemos visto ejemplos similares con sindicatos de profesores y profesoras que han participado en exigencias sociales en la mitad de esta crisis entonces esa es la pregunta cómo podemos utilizar este concepto estratégicamente es una pregunta para todos en particular para yo sí por supuesto bueno no hable de democracia productiva bueno en parte porque me invitaron para comentar sobre Daniel y Gar pero el concepto democracia productiva es cuando piensas en decisiones clave que tiene que tomar cualquier sociedad nos solemos solimos enfocar en demanda y producción quizás tendría un progresismo con mínimos pero quizás con garantías de un ingreso básico y que debería haber una relación internacional básica es como una guía o sea si lo buscan en Google democracia productiva productive democracy por supuesto pueden surgir más textos al respecto me alegra mucho verte Hillary con respecto a tu pregunta de quién es quiénes son los agentes de estas nuevas políticas creo que ya no es sólo la clase trabajadora sino que es cualquier ser humano que aspira hacia una vida digna a una persona que quiere trabajar con otros y otras en maneras respetuosas y la verdad es que creo que esa es la mayoría de la humanidad esa es ese es mi agente o sea ese es el sujeto político para mí en estas nuevas políticas es el ciudadano la ciudadana y lo he visto he visto esta agencia en organizaciones comunitarias y en partidos con afiliación local y bueno ya estoy hablando demasiado pero Hillary realmente soy apoyo mucho a los economistas en Inglaterra de Strongtown y aquí en Estados Unidos quienes están trabajando con una concepción de cómo hacer planeación local especialmente donde no hay grandes recursos esto es lo que mencionó Garbs tiene que existir la financiación para estos proyectos pero sabemos que podemos darle suficiente comida viviente vivienda digna y construir un sistema de transporte ecológico sabemos cómo hacer eso mucho mejor que antes no quiero que entremos en detalles de zoning de códigos territoriales urbanos pero esas son cuestiones que han estado en el centro de unas izquierdas ya por un buen tiempo y tenemos que no podemos perder ese enfoque repito la cuestión de las ciudades es supremamente importante muchas gracias Joan Mabel quiere hacer unas preguntas solo estoy pensando cómo articular el global nivel el nivel nivel el nivel el nivel a una escala global es un problema muy antiguo tentación creo que para la izquierda es una tentación en el local pero creo que no es buena idea caer en esa tentación tenemos que mantener una conciencia de una totalidad por supuesto actuando en el local pero tenemos que hacer el esfuerzo para construir una comprensión clasiva del capitalismo para materializar esta tarea no sé si los panelistas quieran complementar ese comentario Daniel quiero responder y ahí si ya entramos en las preguntas de la audiencia si bueno para empezar con Joel creo que tenemos que ser cuidadosos de no generalizar demasiado cuando Gar habló habló específicamente sobre Estados Unidos y yo hablé sobre un contexto internacional pero ambos hablamos de una reducción en el poder de los sindicatos un debilitamiento también vemos países en el sur donde los sindicatos no son necesariamente más débiles por ejemplo en Uruguay tenemos un movimiento laboral sindical bastante vibrante y con respecto a Joel no estaba idealizando el estado y esto ya se refiere a la pregunta de Mabel creo que tenemos que articular diferentes niveles de intervención pero tenemos que reconocer el papel de la propiedad pública por ejemplo en las discusiones del medio ambiente hay mucha discusión de el cooperativismo de la energía comunitaria pero y eso está muy bien por supuesto como experimentos como ideas pero tenemos que hablar de la propiedad pública y creo que Sean Sweeney estará hablando sobre este punto el viernes pero tenemos que hacer una distinción o sea es más un continuo no tanto una distinción entre blanco y negro en mi ensayo hablamos de reformismos que intentaron reestructurar radicalmente el sistema pero que iniciaban como un reformismo creo que Constanza posiblemente estará hablando sobre la experiencia de Uruguay el sistema de salud fue creado por las izquierdas en el gobierno en Uruguay un senador del frente amplio que pensaba mucho sobre este tema se refería al sistema de salud como un experimento proto-socialista y creo que él tenía toda la razón no voy a profundizar en este punto porque me gustaría oír preguntas pero quiero recalcar que no deberíamos pensar en este punto como blanco y negro sino como un continuo que existe bueno tengo ahora sí bastantes preguntas de la audiencia creo que una de los panelistas Gabriel Hartland tiene unas preguntas esta pregunta de la audiencia viene de Juliana para Gar la idea de una política comunitaria sí parece ser bastante pragmática pero tengo tenemos aún así preguntas sobre lo que hacer con la ideología no porque esta política no se crea sólo de un interés mutuo sino de una ideología deberíamos en tu propuesta deberíamos abandonar estas ideologías de socialistas anarquistas etcétera quiero que no sí esa es una pregunta para Gar y hay otra pregunta de Mark hay una concientización cada vez más notable en el papel de los monopolios tecnológicos de Amazon Apple Google etcétera y su papel en la desigualdad la pregunta es si hay una concientización del papel de estas empresas en la justicia climática para retar el papel extractivista colonial de del comercio de tratados de libre comercio y Travis pregunta si hay un peligro que se presenta con New Economics Forum de Davis y cómo combatirlo que si hay que la pobreza global que ha sido exacerbada en COVID-19 ha sido una base muy que ha materializado tecnologías privadas salud privadas prisiones privadas ahora Gabriel dice quiero preguntar el optimismo que tienes se basa en la creencia que en los próximos 10 años podemos resistir estos puntos sin regreso antes de llegar a una guerra civil y una crisis climática descontrolada o es que hay una tecnología existente que podemos que puede corregir la crisis climática creo que Naomi Klein había hablado de la desigualdad y las preocupaciones con la aplicación de esa tecnología como fuente de optimismo único sí por supuesto hay varios elementos claves que han mencionado en estas preguntas para mí algo que sorprende los modelos sociodemocráticos en general pero particularmente en Estados Unidos la base para un progresismo progresismo liberal han sido los sindicatos en los países escandinavos 85% de los sindicatos estaban organizados y la política social dependía de ese poder de esa base en Estados Unidos lo que hemos visto es que progresivamente el sector privado los sindicatos del sector privado se han han ido disminuidos estamos en el 6% actualmente entonces las instituciones la infraestructura en Estados Unidos carece de de esa izquierda se está desintegrando entonces la pregunta es si hay una nueva base para una política que paso a paso puede ir construyendo una visión comunitaria socialista nacional pero que mantiene siempre en su vista las bases locales la pregunta es cómo construir esa primera base para dar esos primeros pasos y creo que sindicatos aún tienen un papel aunque están débiles y hablo creo que muchos sindicatos de hecho han estado de acuerdo con las actuales estructuras del mercado porque dependen de esas instituciones entonces aunque yo por supuesto apoyo los sindicatos tenemos que preguntarnos y reconocer que algunos sindicatos son dependientes de este sistema la pregunta es cómo podemos construir desde abajo en el transcurso de un periodo largo todos incluir a todos los viejos quienes están enfermos todos los niños las niñas cómo crear esta fuerza institucional no sólo una política en abstracto y creo que hemos tenido una respuesta bastante interesada exploratoria en algunos escenarios pero con muy buenas experiencias en Estados Unidos en otros países lo que vemos es que en cuanto sigue en decadencia los sindicatos cuál se vuelve la nueva institución la nueva base y de ahí cómo participar en las industrias grandes Joel Daniel quieren responder a estas preguntas ok alguien preguntó sobre la democracia productiva y los valores creo que bueno los valores los principios son libertad para todos y todas dignidad condiciones de vida creo que hay cuando hay una pérdida de poder de estos principios llegamos a individualismos como lo vengo pensando yo creo que 18 o 20 pico terawatts bueno tenemos 8 mil millones de individuos si hacemos los cálculos para las necesidades de energía creo que una manera fácil de pensar es que necesitamos 10 terawatts para mantener buenas calidades de vida y estoy utilizando promedios por supuesto pero lo que creo es que esa capacidad no se va a generar solo con energía solar eólica creo que yo estoy abierto a la consideración de energía nuclear aunque sé que muchos izquierdistas no cuando considero que tenemos que celebrar los incrementos en la eficiencia de las pilas de la producción solar de la distribución de estas energías eólicas también sí hay un problema técnico y que requiere una voluntad política pero esa es la fundación para mi optimismo como preguntaste Gabriel y en ciudades creo que tenemos poblaciones concentradas que permiten una restauración de las costas por supuesto que hemos hecho grandes daños a nuestro medio ambiente pero no creo que estemos en un punto sin retorno sin regreso en el futuro próximo hay una pregunta de un miembro de la audiencia lucio si puedo hablar en español si por supuesto si los tres presentadores de hoy han hablado de la importancia de crear un poder popular de avanzar en la creación de un poder popular para pensar en otras políticas alternativas creo que hay un problema de conciencia muy importante que se basa en que digamos la vida social hoy es una vida individualista que en cierta forma está aislada o ignora las necesidades y los problemas de la sociedad en su conjunto cada individuo ve lo que es inmediato en su vida y no valora ni le da dimensión a los problemas que vive la sociedad las grandes mayorías esto significa la necesidad de un cambio de conciencia que en este mundo de fake news en este mundo dominado por los medios de comunicación oligárquicos resulta difícil pero creo que eso es importantísimo para avanzar en crear un poder popular si no se cambia la conciencia la posibilidad de crear formas de reconocer y de identificarse con los problemas de las mayorías es muy difícil crear un nuevo poder popular entonces yo creo que este problema es central para nuestra discusión básicamente porque bueno eso es lo que quería plantear muchas gracias y para quienes necesitaron interpretación como saben hay botones en la pantalla de inglés español muchas gracias los panelistas quieren comentar o podemos como tenemos más preguntas voy a pasar a esas preguntas y después podemos volver a la pregunta de lucio en américa latina hay un interés en reconstruir las fuentes industriales productivas desde la base desde una economía popular la pregunta es si esa perspectiva popular y económica es conocida en otras regiones del mundo y si lo es cómo se puede construir en cómo podemos articularnos como una red mundial para construir estas economías populares bueno no voy a llamar no voy a tomar preguntas de quienes ya han hecho para mantener esto como un espacio democrático creo que daniel habló sobre la inmensidad de el monopolio de monopolios capitalismas capitalistas como las grandes empresas tecnológicas daniel habló sobre este tema pero creo que es un problema sumamente grande que tenemos que incorporar en nuestro análisis de izquierda para un proyecto futuro socialista otra pregunta el binario entre secularismo y religión sería que podría aislar a socialistas o izquierdistas religiosos posiblemente podríamos evocar un término de la guerra de las posesiones daniel quizás vos puedes empezar si la pregunta sobre economías solidarias es supremamente importante y muy relevante para las conversaciones que estaremos teniendo esta semana si en otras partes de Europa y de Europa hay discusiones similares a las que se tienen en América Latina Camila Piñero Harniker de Cuba va a hablar sobre las economías solidarias en América Latina particularmente en Venezuela entonces no voy a hablar de América Latina pero voy a decir que en Europa hay una conversación muy interesante que inició ya hace un buen tiempo y en Estados Unidos también y lo llamamos quizás utilizamos un término diferente en Europa se utiliza el término es decir los bienes comunes y la noción de los comunes no es monolítico no es un concepto monolítico porque hay muchas discusiones dentro de quienes promueven estos lo común y esta discusión dentro de quienes le hacen seguimiento a lo común por ejemplo hacen un análisis como de Michelle Bowens de Bélgica que habla de los comunes en paralelo a el cambio del estado él reconoce que es importante la propiedad pública mientras que muchos de sus colegas y amigos en el campo de los comuneros idealizan las cooperativas y otras acciones comunitarias en los países balcanos hay preguntas de cómo comunizar los países y y ha habido pensamiento supremamente interesante quiero referirme a la pregunta de Big Tech de las grandes tecnologías y de la pregunta de Gabriel creo que estoy y de Lucio estoy de acuerdo con Gabriel que soluciones tecnológicas no son la solución a la crisis climática de hecho deberíamos tener una discusión sobre las tecnologías y su papel en las izquierdas la tecnología en la energía solar realmente no ha cambiado mucho en los últimos años la tecnología ha estado existente presente por mucho tiempo la cuestión es quién es quiénes son los dueños de esa tecnología solar quienes distribuyen y controlan la respuesta es que unas muy pocas corporaciones tenemos que retar esa propiedad y también tenemos que hablar del punto de las escalas no es lo mismo tener una granja eólica de una cooperativa a un nivel local o municipal como barcelona a tener una gran región lleno de generación eólica por ejemplo en oaxaca porque eso eso desplaza poblaciones indígenas no es que la energía es limpia o no es limpia hay políticas de por medio hay relaciones sociales de por medio tenemos que hablar de la propiedad pública pero en términos más sofisticados y seguro lo hablaremos en los días por venir yo si vas a hablar porque no contestas también la pregunta sobre la tecnología si si estoy de acuerdo con Daniel por supuesto que no es solo tecnología es sobre su uso su implicación y quiénes son los propietarios de estas energías absolutamente quiero enfatizar eso y Daniel quiero también enfatizar que estoy de acuerdo con el punto que necesitamos recursos masivos recursos nacionales agencias nacionales para implementar estas transiciones pero creo que cuando hablemos de estas transiciones no caemos en la tentación de pensar que estos sistemas son únicos es decir los cambios radicales con frecuencia empiezan en pedacitos en gradualismos en experimentalismos entonces no deberíamos igualar el cambio radical a cambios de grandes escalas creo que eso no es favorable para la izquierda si quieres contestar la próxima pregunta eso sería excelente pero lo que voy a hacer es lo siguiente tenemos ocho minutos más para la conclusión de este panel voy a leer todas las preguntas y vamos a pedirle a Gar que hable que responda cuantas pueda y después vamos a pasarle la palabra a Joe y Daniel para que cierren y bueno en ocho minutos Gar haces un punto interesante que la democracia no se materializará si Jacobin tuvo un artículo reciente que decía que los movimientos de estados de derechos de estados decían que por ejemplo utilizando los casos de right to work y Alec vos y Philip Rocker utilizan argumentos antitéticos entonces si puedes hablar sobre ese artículo sería genial Pamela pregunta dada las condiciones de subordinación entre el norte global y el sur cómo es posible articular luchas internacionalmente cuál es una referencia común para las diferencias que se deben considerar el enorme pregunta desde Nueva York por favor los panelistas pueden elaborar el papel de la crisis climática en su análisis Bill McKibben dice que en el caso del cambio climático ganar lentamente es equivalente a perder y mientras las tecnologías nos pueden ayudar en esta crisis tenemos una carencia en la voluntad política para suplementar para reemplazar las industrias fósiles y Jerry Harris tiene una pregunta ¿qué creen del papel de la iglesia de la comunidad negra como una institución importante no solo la comunidad negra sino en un sentido más amplio por ejemplo en el contexto de las elecciones en Georgia o el Reverend Barber Moral Mondays wow bueno son muchas preguntas el tema del federalismo es particularmente difícil en Estados Unidos por la escala 3000 millas de costa a costa entonces inevitablemente tendremos cierta descentralización a comunidades regionales dentro de las comunidades regionales hay poca posibilidad de construir una política nacional positiva sin construir desde abajo hacia arriba lo que hemos visto es que cuando los cambios vienen desde arriba no funcionan muy bien entonces tenemos que construir esa cultura ese poder comunitario desde la base regionalmente en países grandes y nacionalmente en países más pequeños no solo es decir necesitamos buenas políticas pero más que eso necesitamos las instituciones y la infraestructura que empodere esa política y que construya la cultura de poder popular ese es el resumen de mi argumento creo que actualmente tenemos un aspecto moral de estas luchas desde feminismo hasta los derechos civiles esa es una dimensión moral que es supremamente importante y un poquito separada o distinta a lo que son las instituciones creo que no estamos hablando de diseño sistémico si no te gusta el socialismo de estado o si no te gusta el capitalismo que se apropia de sindicatos cuál es el modelo cómo construimos un modelo que sobrepase y que proponga una alternativa a estos dos modelos cuando hablamos de modelar es decir de proponer modelos nuevos tenemos que incluir las perspectivas de personas sin trabajo pensionados jóvenes niños niñas y eso es diferente a el modelo sociodemocrático que trató su base como el movimiento sindical laboral entonces ahí hay una diferencia clave y yo apoyo los sindicatos pero creo que hay una diferencia ahí en el papel de los sindicatos progresistas en otras partes del mundo pero en Estados Unidos hemos llegado a un 10% cuando se consideran también los sindicatos públicos y entonces es una pregunta bastante diferente para el contexto de Estados Unidos entendiendo que varían mucho de país a país estas discusiones pero estoy de acuerdo que necesitamos una visión planetaria en mi caso sería el socialismo que construya un poder desde abajo y bueno lo dejo ahí o si no sigo hablando dos horas más Daniel o yo si me me alegra mucho la pregunta de la pregunta sobre la crisis climática y la respuesta que escuchamos el punto que cuando avanzamos lento estamos perdiendo es muy valioso y no es un problema solo de la derecha la izquierda cuando ha estado en el poder ha sido sumamente destructiva ambientalmente seguro nuestros compañeros y compañeras de América Latina estarán hablando de Bolivia Uruguay Ecuador Venezuela en la destrucción ambiental y lo que hemos visto es que cuando la izquierda llegó al poder hubo una intensificación en la destrucción ambiental entonces lo que vemos es que estas luchas se están realizando en un contexto de un capitalismo particular específico y en la raíz del problema del meollo la la convergencia de estas crisis vemos una apropiación del medio ambiente y de los modos productivos de la sociedad en el viernes vamos a hablar del ecosocialismo y de las alternativas que promueve la izquierda muchas gracias gar y joel por sus comentarios muy interesantes cuando hablamos de cuando empezamos a hablar de esta conferencia realmente utilizamos como una guía el new systems project creo que no debería ser solo uno basado en eeuu sino un proyecto global yo tengo preguntas si tiene un minuto si dos minutos listo alguien preguntar sobre mi tecno optimismo yo no soy optimista ni pesimista como dije al inicio creo que hay nuevos juguetes que ahora podemos utilizar como izquierda como izquierda democrática es decir la izquierda que cree en la comunidad que todos y todas en este mundo deberían tener acceso igualitario a los recursos que necesitan para desarrollarse y florecer creo que tenemos excelentes herramientas nuevas para ese proyecto humano si lo quieren llamar socialismo ok muy bien pero en todo modo es un proyecto que requiere que la humanidad avance más allá de un modelo predatorio de la raza humana para mí de eso se trata el socialismo es sobrepasar y reemplazar un capitalismo predatorio y creo que nuestras opciones es amarnos o morir y por supuesto que el medio ambiente es una parte supremamente importante de esas vidas de nuestras vidas no estoy minimizando la crisis climática lo que creo es que el catastrofe las políticas de catastrofismos no nos ayudan nos paralizan creo que no estoy exagerando la resiliencia de el medio ambiente pero sí reconozco que existe un nivel de resiliencia y sí necesitamos estas políticas desde abajo para construir precisamente aquello una vida desde abajo muchas muchas gracias a nuestros panelistas por esta discusión tan estimulante y a los otros panelistas de la conferencia por sus comentarios y a las preguntas de la audiencia creo que este es un inicio excelente a la conferencia y a lo que será una gran semana ya 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 ya